tal comandos como están parceros espero que todos se encuentren bien señores bueno hoy vamos a reaccionar a el primer tanque español bueno un tanque con colaboración con la unión europea donde están creando o más bien bueno ya lo crearon sino que a futuro va a ser como el vehículo estándar de combate para las fuerzas militares españolas vamos a ver el vídeo vamos a reaccionar lo muchacho así que arranquemos de una vez pero antes de continuar necesito por favor un favor se suscriban al canal por favor ahí de una vez esto ya se suscribieron perfecto esto tiene una explicación muchachos porque resulta pasa y acontece que el 70% de la gente que ve mis vídeos no son no son suscriptores del canal de cierta manera eso afecta a mis estadísticas entonces les solicito por favor que se suscriban dejen el like al vídeo si les gusta y arrancamos de una vez pero comandos vamos a arrancar esta reacción que se ve bastante interesante no se ve bastante interesante bienvenidos a avances españa la unión europea lanza un proyecto para diseñar un nuevo carro de combate en el que participa españa dos de los 54 nuevos proyectos de cooperación financiados por los fondos europeos de defensa es muy elegante este vídeo no esta panorámica que ejercicios de tanque he visto muchachos ustedes que son de españa voy a hacerles una pregunta porque quisiera salir de la duda veo que los países europeos participan mucho en proyectos militares a nivel regional o sea entre ellos y como que da la idea de que pretenden estandarizar a nivel europeo todo el componente militar es eso así muchachos si es así o simplemente imaginación mía me gustaría leerlos ahí en la cajita de comentarios están enfocados en el ámbito de los carros de combate la iniciativa marte con un presupuesto de aproximadamente 20 millones de euros y en la que participan alrededor de seis empresas españolas está dedicada al desarrollo de una nueva plataforma otro proyecto llamado fmv text que también incluye a una empresa española y cuenta con un financiamiento similar de cerca de 20 millones de euros tiene como objetivo mejorar la operatividad de los carros de combate europeos tanto actuales como futuros es notable que los países que coordinan estos proyectos sean alemania y francia que recientemente han revitalizado su proyecto conjunto para el futuro carro de combate mgc s liderado por que chimba esta vaina muy elegante la empresa binacional kn ds y con la participación de las compañías alemanas rey metal y francesa tales en detalle el proyecto martes se dedica al desarrollo de una nueva plataforma de carro de combate principal muy lindo este carro no muy moderno muy moderno mbt por sus siglas en inglés para enfrentar amenazas y necesidades actuales y futuras integrando tecnologías innovadoras y disruptivas según la información proporcionada por la comisión europea la iniciativa estudiará y diseñará una nueva plataforma de carro de combate principal mbt que aborde adecuadamente las amenazas y necesidades actuales y futuras integrando tecnologías innovadoras y disruptivas además se investigará más a fondo el uso de dichas tecnologías para actualizar los mbt actuales cuando corresponda añade la fuente el objetivo del proyecto es ofrecer capacidades superiores de protección detección y potencia de fuego mientras mejora la rentabilidad de la plataforma y la eficiencia del ciclo de vida en comparación con las soluciones mbt existentes el coste total del proyecto martes se estima en 20,22 millones de euros de los cuales hasta 19,98 millones serán financiados por la unión europea en el participan 47 entidades de 13 países incluido españa bajo la coordinación de alemania además muchachos yo les voy a ser sincero a ver aquí en colombia les cuento nosotros no poseemos este tipo de vehículos tanques de combate o carros de combate como lo dicen en españa utilizamos más bien unos vehículos blindados transporte de tropas y es muy complejo que llegamos llegáramos a tener este tipo de vehículos no particularmente por lo costoso que son yo vuelvo y repito de cierta manera veo que en europa hay mucha unión frente al tema hay muchos países que participan o cooperan militarmente para crear nuevos proyectos y de esta manera irse actualizando frente al tema militar no es necesario si es un mal necesario la guerra es un mal necesario muchachos nosotros somos seres humanos hoy podemos cambiar de opinión de un momento para otro podemos cambiar de opinión y cualquier líder político a nivel internacional puede iniciar un conflicto en cualquier parte del mundo y hay que estar preparados no hay que estar preparados uno no tiene que vivir de la buena voluntad y menos de los políticos que es un tema muy complejo para uno tratar parte al igual vuelvo y repito me parece muy interesante este tipo de proyectos porque de cierta manera a nivel mundial en este tipo de tecnologías traen cosas buenas no todo es malo recuerden que la gran mayoría de tecnologías que tenemos ahorita que nosotros aplicamos en la civil fueron tecnologías militares o en su momento se estudiaron por parte de los militares entonces esto lo que hace es evolucionar un poco el tema tecnológico a mí me encantan los carros de combate hermano a mí me fascina desafortunadamente en colombiano los tenemos pero bueno pero a mí me encantan muchos y este en especial es hermoso los leopards yo creo que son las máquinas de guerra muy muy bacanas y si la tecnología de carrera de combate está obsoleta en la actualidad podría ser podría que no no se sabe todo puede cambiar pero bacano bacano ese proyecto que tiene españa más de los mencionados los países participantes son italia suecia lituania estonia bélgica noruega rumanía grecia países bajos y finlandia las seis empresas españolas involucradas en este proyecto son escribano mecánica land engineering indra sistemas plegrafita systems santa bárbara sistemas sapa operaciones y señera aeroespacial futuros escenarios elegante uno trabajar en una empresa es así uno muy bacano a mí me hubiera gustado trabajar en una corporación de ese tipo donde se creara tecnología militar en lo que respecta al proyecto fmb test su finalidad es permitir que los carros de combate principales mbt europeos existentes y futuros alcancen la mayor eficacia operativa y el éxito de la misión esta iniciativa se enfoca en definir y especificar las mejores tecnologías innovadoras dentro de una arquitectura de sistema modular para los mbt según la fuente oficial el proyecto busca permitir que los mbt europeos actuales y futuros logren la mayor eficacia operativa y éxito en la misión muchachos le tengo un momentico el vídeo porque o sea vuelvo y repito no hay mucha gente que dice que el tema de los carros de combate está totalmente desactualizado o sea que es tecnología obsoleta para el combate para la guerra pero si las principales potencias mundiales están todavía como se dice en actualizándolos y creando nuevos vehículos de combate creería yo que no es una tecnología tan obsoleta no realmente se requiere para un para una guerra no este tipo de elementos en el contexto de los futuros escenarios de combate terrestre proporcionando capacidades de vanguardia en el futuro el carro de combate actuará como el núcleo de un conjunto de capacidades digitalizadas ofreciendo una mayor capacidad para interactuar con sistemas no tripulados y mejorando la eficiencia de la eso eso iba a decir yo no yo creo que en el futuro los carros de combate van ya no van a ser tan de combate lógicamente sino que van a ser unidades computarizadas que van a permitir gestionar en tecnologías alrededor de las unidades militares que se encuentren dentro de su rango operacional no es eso también permite este tipo de tecnología no quede tan obsoleta realmente tripulación mediante el uso de la inteligencia artificial este proyecto tiene un presupuesto estimado de 19,87 millones de euros que es la misma cantidad que la unión europea planea financiar como máximo en el proyecto participan 26 entidades de 15 países con francia como coordinadora los países involucrados además de francia son bélgica italia finlandia grecia españa eslovenia irlanda eslovaquia polonia alemania chipre noruega y chequia la empresa española implicada en este proyecto es gmv aerospace and defense hasta aquí el vídeo de hoy soldados ya sabéis que podéis estar atentos al canal para estar enterados de las últimas noticias de defensa bueno muchachos un vídeo bastante interesante con una información compleja vuelvo y repito es importante este tipo de proyectos a nivel europeo para actualizar todo el tema militar el mundo se está rearmando muchachos nuevamente ustedes le ponen a ver hay muchas noticias militares donde países con la capacidad para hacerlo se están rearmando nuevamente el por qué puede que se venga la guerra que todo el mundo está esperando no quién sabe parceros esperemos que no ya saben si son nuevos en el canal suscríbanse compartan el vídeo dejen el like y nos estamos viendo yendo próximo muchachos chao